hola amigos de creative planet le saluda nuevamente su amigo daniel torres y esta vez les voy a traer los tres errores más comunes que comete la gente al utilizar zoom que quieres compartir algo y simplemente del otro lado no te escucha nada entonces para cuando quieres compartir vídeo o algún contenido que tenga audio tienes que habilitar una opción adicional a la hora de compartir entonces digamos que estás en una reunión tú estás en una reunión y quieres compartir tu pantalla entonces para compartir la pantalla simplemente tienes que dar clic a este botón aquí vas a compartir la pantalla y dentro de ella pues todo el contenido que se está reproduciendo pero pon mucha atención aquí abajo hay una opción que dice compartir sonido de la computadora si esta opción no está habilitada entonces tú no vas a mandar audio a la hora de compartir un contenido y este es un problema muy común que nos pasa a todos pon mucha atención tienes que habilitar esta palomita una vez que ha habilitado esta palomita ya puedes compartir y se va a compartir tu audio muy fácil verdad ok y bien amigos esto ha sido todo por el día de hoy recuerden estar pendientes a todos los vídeos que vamos a estar sacando sobre esta y muchas más herramientas para que ustedes sepan utilizarlas perfectamente y les saquen el mayor provecho no olviden suscribirse activar la campanita para que se puedan enterar cada que sacamos un nuevo vídeo comenten háganos saber si ustedes conocen más errores o conocen más aplicaciones que deba la de más gente conocer recuerden sigan nuestras redes sociales yo soy daniel torres y les deseo una feliz cuarentena hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.